Con relación al retorno a los estudiantes, profesores y toda la comunidad educativa del distrito invitan a una jornada de vacunación contra el COVID-19. Es por ello que se realizará una nueva jornada de la vacunatón 2022 por un retorno seguro a clases. Para la comuna 1 estaremos en la institución educativa John F. Kennedy, en la comuna 2 estaremos en el Instituto Técnico Superior Industrial, en la comuna 3 en el Megacolegio, estaremos en la comuna 4 en el Colegio del Castillo, en la comuna 5 estaremos en la institución educativa 26 de marzo, en la comuna 6 estaremos en el Colegio Camilo Torres de Estrebo y en la comuna 7 estaremos en la institución educativa Ciudadera Educativa Guantanera Media. Y estaremos en el Corregimiento del Centro de la Institución Educativa Blanca Urán de Madrid. La jornada será de 8 de la mañana a 2 de la tarde para que ustedes, padres de familia, ese día y el primer día de retorno a clases de 2022 lleguen con sus niños, se vacunen, empecemos a trabajar lo que es la inmunidad y para esto también invito a los padres de familia, bajo el principio de corresponsabilidad, enseñen a los niños a utilizar a todo momento que siempre tapabocas y que se laven constantemente las manos. El próximo lunes 24 de enero estarán en las siete comunas de la ciudad y en el Corregimiento del Centro de 8 de la mañana a 2 de la tarde, aplicando las vacunas para primera, segunda o tercera dosis.